Diputados y senadores ponen el ojo en Canacín al aportar y gestionar recursos para la recuperación de espacios públicos. Esto fue confirmado en entrevista por el alcalde William Pérez, a quien agradeció el apoyo a su comunidad. Ahora sí que atrae resultados gracias a las gestiones expresas del señor senador Jorge Carlos Ramírez Marín y de las gestiones que venimos haciendo en su conjunto junto con el diputado y demás regidores también que nos acompañan en este gran equipo de trabajo. Y hoy estamos aquí causando también satisfacción a la ciudadanía que nos eligió para ese motivo. Por otra parte, el primer edil señaló que de cumplir con la meta de repavimentación de más de 12 mil metros cuadrados, el municipio continuará con trabajos ahora en parques y espacios públicos en el municipio. Estamos precisamente rescatando los parques. Los parques es un punto importante porque converge la ciudadanía, nos los pidieron en campaña. Las dos obras que vamos a comenzar van a ser con recursos propios, tanto en Palmas como en Cerrito. Ahora sí que lo que buscamos es venir de menos a más, es abatir lo más dañado del municipio y posteriormente iremos trabajando para seguir avanzando. Con imágenes de Daniel Martínez, informó para Eclipse Televisión, Elka González.